Para mí es una alegría, primero como persona, porque ellos son mis amigos, los considero mi familia y esta comunidad es muy respetada a nivel local y también internacional. Agua Blanca ha aportado mucho al desarrollo local del Cantón Puerto López a la provincia de Manaví. Entonces hoy nosotros como gobierno valoramos mucho esta práctica que lo han venido haciendo por muchos años. Este momento simplemente es una expresión de todo un proceso organizativo, dinámico y muy propositivo que han tenido las comunidades. Ya hace algunas décadas han venido trabajando una nueva propuesta de desarrollo y es hoy como vemos que la gente se ha apropiado de su misma identidad cultural, se ha apropiado en cuidar su naturaleza, en cuidar su propio bosque, en cuidar su territorio. Entonces para nosotros como gobierno, ahora sí como autoridad, es muy bonito poder valorar todo este proceso organizativo que nosotros le hemos dado el matiz y el respeto que se merecen. Es la primera vez que como gobierno hemos destinado recursos incluso para esta fiesta. Tenemos un convenio con Agua Blanca y de aquí hemos logrado muchas cosas también. Aquí Agua Blanca se reconoce como TICA, es el único en el Cantón Puerto López y uno de los pocos en el Ecuador. Y por eso en algún momento estuvo también el Instituto de Japón haciendo una investigación de resiliencias en los temas ambientales, cómo las localidades pueden responder frente a los fenómenos ambientales. Entonces la comunidad de Agua Blanca está preparada para enfrentar muchos cambios incluso de clima. Entonces esos son importantes. Yo también tengo que enfatizar aquí en esta localidad, la responsable mundial, Briana, que es una responsable del proyecto Puente de Futuro, gracias a eso, porque se enamoró de estas tierras, porque aquí hay ancestralidad, aquí hay cultura, aquí hay algo que contar y por último aquí hay bosque que valorar. Agua Blanca nos propuso que nosotros seamos los representantes del Ecuador ante un evento internacional así invitado por el gobierno chino, al cual nosotros vamos a tener la oportunidad de poder contar lo que es Agua Blanca, en este caso Puerto López, Manaví, Ecuador e incluso Latinoamérica. Son 100 jóvenes en todo el territorio latinoamericano y modestia aparte, estoy muy alegre porque soy yo el que tengo que representar todo este proceso. Entonces Agua Blanca nos deja buenas lecciones de una organización, nos deja lecciones de solidaridad, de hermandad y nos deja lecciones de buenas cosas que cuando uno se propone sí se pueden lograr. Entonces Agua Blanca es una Agua Blanca nueva, si nosotros vemos hace 3, 4 décadas era otra historia. Ahora podemos contar que Agua Blanca incluso es un destino turístico y para eso el municipio del Cantón Puerto López va a estar muy atento, muy atento en poder seguir trabajando para el bien del desarrollo de estas comunidades. Muchas gracias y que viva el 12 de octubre.